hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a ver el primer look de año nuevo que es este de aquí es el más sencillito creo yo vamos a empezar con la paleta de morphe esta es la 35 w y vamos a empezar con este cafecito a ponerlo en todo nuestro párpado móvil vamos a hacer como una especie de smokey eyes entonces vamos a poner primero la base como más oscurita este movimiento que estoy haciendo aquí es porque quiero alargar mi sombra ahorita van a ver el resultado final después con esta naranjita vamos a empezar a difuminar ese café y hacer como una transición ese movimiento de alargar la sombra lo voy a seguir haciendo porque realmente todavía no sé cómo hacerlo con las brochas entonces lo estoy haciendo con mis deditos pero es para que quede como más alargadito y no tan circular nuestra sombra entonces aquí otra vez lo estoy haciendo así pasó la brocha y todo verdad pero para que quede como más picudito tengo que usar mis dedos aún no y aún no descubro cómo hacerlo sólo con la brocha después con este doradito como muy suave voy a dar unos pequeños toquecitos empezando por el centro de mi párpado y después difuminando hacia los lados es muy 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 suave difumino los bordes para que no se vea algo ahí como manchadito o cualquier coloración diferente tomo este café chocolatito y doy un poquito de intensidad en la esquina externa e interna del párpado y una vez con el color ya depositado vamos a difuminar por toda la cuenca y hacer como mencioné un poquito más de intensidad con esta sombra también la vamos a alargar todas las sombras que estemos colocando las vamos a alargar hacer como si fuera un tipo cat hay aquí nuevamente estoy pasando mis deditos para hacerlo como más picudito con este morado como barni oscurito voy a maquillar toda la línea inferior de mis pestañas toda 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 después con este color morado barni un poquito más vibrante voy a maquillar mi línea de agua solo tengan cuidado por favor de que no les entre mucho producto al ojo porque arde ahora con una brochita angular y peludita tomé este beige citó para difuminar el morado que aplicamos en la línea inferior de pestañas para que no se vea como tan tajante ahora vamos a tomar un poquito de vaselina y lo vamos a aplicar a golpecitos ligeros por todo el párpado porque ligeros porque no quiero llenar mi párpado de glitter solo quiero que haya destellos ahora con este glitter que es el número 23 de bisú tomamos el glitter de la tapita eliminamos el exceso y aplico también a golpecitos ligeros empezando por el centro después difuminamos hacia los lados esto nos va a hacer que sea como solo poquito glitter aquí tuve una pequeña intrusilla que hoy andaba de buenas mi sobrina entonces hizo todo lo que le dije la chocó me dio un abrazo me dio un beso todo para ustedes prosiguiendo estoy aplicando pestañas estas son las double wispy de bloom que son las más pequeñas pues porque es el look más suave son ahora quería un poquito más de intensidad en el glitter y aplique este delineador líquido de la marca Max Mabel y lo aplique solo como en la primera mitad del ojo o sea en la mitad interna mejor dicho esperamos a que se seque y por último vamos a aplicar labial este es Diamond Beauty en el tono Secret Kiss que es como medio un rojo rosa y este es el look de hoy vamos a hacer la misma dinámica que con Navidad van a hacer como tres looks este es el más sencillo después sigue uno más cargadito y el último uno bien intenso espero que les haya gustado no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y